Muy buenos días, somos Diario de la Prensa. En estos momentos nos encontramos a las afueras de la empresa eléctrica Río Bamba, donde en los últimos días se ha evidenciado largas filas de ciudadanos que se acercan a pagar el servicio de luz. Sin embargo, también se puede evidenciar que personal de la ERSA se encuentra socializando con los ciudadanos cómo se está llevando a cabo el pago en estos días, porque ya no es con el número de cédula como se hacía antes, sino ahora se basa el pago únicamente en un código único que las personas que conocen sobre tecnología lo están haciendo y pueden verificar en la página de la ERSA. Pero también existe la otra posibilidad, que es acercarse a la ERSA, donde el mismo personal les está entregando este código único para que puedan realizar el pago. Y en los minutos que hemos estado aquí, hemos evidenciado que la fila se está moviendo rápidamente. Esta es para el pago del servicio de la luz, mientras que la de reclamos están apenas siete personas. Vamos a tratar de conversar con algún ciudadano que nos regale su testimonio sobre el servicio que se está brindando aquí en la ERSA. Buenos días, mi señor. Nos regala su nombre. Sabemos que tiene una inquietud. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos atrasados con dos meses, pero no por nuestra cuenta, sino por cuenta de la misma empresa, que no ha tenido el sistema adecuado. Nos están haciendo pagar dos planillas seguidas, con atraso. Si la planilla viene con intereses por un hora, eso es cuestión de la empresa, que tendrá que devolvernos. Esa es mi inquietud. ¿Ha habido un incremento en el pago o recién se va a enterar cuánto tiene que pagar? Bueno, recién. Yo vine a pagar hace dos meses. En un mes no me cobraron porque el sistema estaba mal. No sé qué pasaría con el sistema de cobro. Luego vengo a pagar ya, pero ya se cumple este mes. Serían dos meses. Por eso le digo yo, que si este mes me cobran intereses, no es por mi culpa, sino por culpa de la misma institución.